Solo 25.000 personas podrán ingresar al estadio, 7.500 serán trabajadores de la salud ya vacunados. María es una de las afortunadas. Va a ser increíble, vamos a poder dejar las preocupaciones a un lado y podernos divertir y sentir alegría. Y junto con mis compañeros, me imagino que así se siente ganar la lotería. La NFL proveerá de mascarillas y gel desinfectante a todos los asistentes al juego. En los eventos alternos, la entrada al público es limitada. Todos estamos aquí con la máscara, estamos protegiéndonos lo más que pueda, pero también divirtiendo y viviendo la vida. Alcaldes y gobernadores advierten que el gran juego también puede ser evento propagador de gran alcance por las reuniones y los festejos que se organizan para verlo. En Los Ángeles, aunque ya está permitido comer al aire libre, están prohibidas las pantallas. Son los días que podemos hacer más dinero durante el año y nos están prohibiendo. Y eso afecta al restaurante y afecta a todos. El temor es que las reuniones se trasladen a las casas y se repita lo que sucedió en Navidad o Año Nuevo. Y en familia definitivamente es la mejor manera de poder vivir en el Super Bowl. Con todo y COVID, la ciudad de Tampa desborda entusiasmo. Nunca un equipo ha jugado el Super Bowl en casa y los bucaneros llegan de la mano del legendario Tom Brady. Pero Kansas City ganó el Super Bowl el año pasado. Difícil la elección para esta enfermera que nació en Chihuahua, México. Creció en Kansas City y ahora vive en Tampa. Va a ganar Kansas City, ¿ok? I'm sorry. I'm sorry. Lo siento mucho. Pero si gana Tampa Bay, también voy a estar...